Hoy mi mamá hizo unos hot days, entonces yo quiero hacer una forma, a ver que me sale. Estos son nuestros ingredientes, hot days, arándanos, chochitos de colores y chocolate. Comenzamos. Necesitamos un plato y vamos a poner estos dos circulitos, también este circulito grande encima de los circulitos chiquitos. Los vamos a separar un poquito. Después vamos a poner la naricita, muy antiguo, este óvalo. Ahora vamos a poner los arándanos. Este va a ser un ojito. Y los otros igual. Ahora le quiero poner unos carasancitos. Y si quieren ponerle boquitas, pónganle con el chocolate. Para eso es el chocolate, pero si no, pues no. No tienen que ponerle a todas maneras. Así que da mi ojito. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden compartir este video con todos mis amigos y con todas mis familiares. PUSHES 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 PUSHES. Mua, los quiero mucho. Cuéntate mi canal.